Buenas, buenas amigos, yo soy Eman Y Eman, ¿dónde estás tuerto, hijo de una luna llena? ¿En qué juego estás? Anime Fighters Simulator Gracias, asistente ¿Y en español? Simulador de luchadores de anime Estoy copado con este juego Y si te gusta este juego, ahí arriba Tenés todos los codecs Venga, tío, me copé No soy un pro, eh, ya les voy a mostrar mi team Venga, ahora les muestro mi team Acá, como pueden ver, tengo a Erom Si, nivel 54, hace 10k de daño Tengo a Monkey Venga, 52 nivel, hace 12k de daño Y tengo a Erom por 2 Venga, tío, y hace 11k Lo tengo un poquito más nivelado a este, bien Después, tengo algunos como los místicos de las dos primeras Bien A Ejentachi y a Penny Venga, tío, igualmente te voy a contar algo Un secreto, eh Te voy a contar algo No soy muy pro en anime Y no soy muy pro en este juego Pero me recontra copé Y quiero ver si vos Decime cuál es tu team Tu team pro Y qué niveles Qué daños hacen Y además, si querés que lo juguemos en directo Tengo muchas ganas de hacer directo Y ir al trial, eh Con los semaneros Y con vos, eh Si a vos te gusta este juego Sumate Te suscribís Y sos mi amigo Y vamos a hacer directos de este juego Y mañana vamos a estar en directo en FNF Así que Pero pará Fautito Tígame la intro Venga Ahora estamos acá Venga en este excelente juego Yo le voy a mostrar Me faltan desbloquear 6 islas Bien Como les dije Del primero Todavía muy pro No soy, eh Tengo el místico Me falta el oculto Que no sé Si saldrá En las estrellitas Farmeando estrellitas Comentame A ver Ayúdame Que quiero ser un pro En este juego, eh Ya tengo el místico De Secret Mille Venga Me falta el oculto De Vizar Me falta el místico Del oculto De Orange Me falta el místico Del oculto Pero quiero subir de niveles Para si farmeo Con mucha plata Y lo dejo farmeando De Hero Me falta el místico Y de Wild City Me falta el místico Y el oculto Bien Y me faltan 6 islas más Estamos en la actualización 7 Venga tío Venga Vamos a farmear un cachito Mientras Estamos en la actualización 7 Y la 7.1 Nace para Sacar todos los bugs Y ahí estamos farmeando El que es muy pro En este juego Si no me equivoco Es Emiliano Lo veo mucho conectado En este juego, eh Y me encantaría Que en este preciso momento Me salga el místico, tío Pero los místicos Son bastante complicados Es un 0,0 No sé cuánto Ahora lo vamos a ver De posibilidad Lo único que me salió bueno Farmeando en este momento Son dos raros Que en esta isla En la última que estoy Los raros me sirven Para fusionarlos Pero en las de abajo Cambio la configuración De la autoventa Y solo dejo que Me venda todo Salvo si sale el místico Bien En esta no Porque me sirve Para menos los comunes Que mucho No me suben De nivel Lo autovendo Y ahora les voy a mostrar Cómo se hace Y si querés Un directo De este juego A mí me encanta, eh Bien 0,12 Tenemos para el místico Bien Y ahora vamos a fusionarlo A ver Vamos a fusionarlo Con este hermoso Ponemos que fusionemos Todos Y lo fusionamos Bien Nos da 58 millones Y sigue Todavía no pudimos Pasar al nivel 55 Bien Ahora si, Eman Mostrame algo El chido Que te voy a mostrar Que te voy a mostrar Que te voy a matar A este Vamos a mostrar los poderes Yo hablo mucho Mucho Pero y los poderes, Eman Venimos a verlo A ver si tengo A ver Les voy a mostrar Acá en autosel Venga En autoventa Como les dije Tengo para vender Solo los comunes En este nivel Cuando quiero El místico De los niveles más abajo Y como En este nivel Junto mucha plata Pongo todos Hasta los legendarios Que se Autovenda Y solo dejo El místico Para farmear Y quedarme Solo con el místico Bien Y cuando sale El místico Me aparece uno acá Que dudo mucho Que le salgan dos Y ya sé Que dejo De desparmear Vamos a ver Los poderes De me team Quiero ver tu twin Y acá hacemos click Y le hacemos más daños Y aumentamos el DPS Y nos da más monedas Aunque ahora estoy notando Que además DPS No te da más monedas Miren Venga Toda la caballería Y encima Sale un gigante Y le pega Un piedrazo Infernal Me encanta este team Decime cuál es tu team Yo sé que no soy pro todavía Pero lo voy a hacer Y voy a jugar en directo Con vos Y vamos a ir Al trial Y vamos a llegar Al nivel Un millón y medio No sé Tampoco cuántos niveles Tiene el trial Así que vamos Vamos Let's go De pachanga Vamos Vamos Venga Y estoy recontra copado Con este juego La verdad Que es un juegazo Y tiene No tiene mucho tiempo Y como te dije Hacemos los codecs De todos los juegos Y este juego Hicimos los codecs Lo hicimos porque Venga Mira Mira Pasa la caballería Y lo hace pedazo Venga Y vamos a ir A otra isla Ya acá Como pueden ver Cuando hacemos Cada misión De cada isla Por ejemplo Esta me falta Porque quiero tener Porque si no Matar a los yang Como dicen ahí Me cuesta un montón Entonces quiero tener Mejor nivelado A los muchachos Para hacerla más fácil Bien Pero las demás islas Ya la hice Estos son las Vamos superando Postas que tiene Y nos va dando Nos va aumentando La mochila Nos va dando Más de yen Como pueden ver Acá yen Tengo 1,5 De look 1 De crítica El 10% De daño El 15% más Y dopen Acá Por cada nivel Nos va dando El sp Nos va mejorando El spd Venga Y cada objeto De cada nivel Tiene más spd Bien Y acá Como podemos ver Vamos teniendo Más yen Más yen Más yen 10% más de yen Que con todos estos Tienen un 50% Por eso acá dice Gem 1,5 Ganamos un poquito más Y acá tenemos Las recompensas diarias Que empecé a jugar Hace tres días Antes de ayer Antes de ayer Me dio estos diamantes Y acá me dio un ticket Para los eventos Y todavía no sé bien Pero acá Esos diamantes Sirven Los cristales Sirven para acá No tengo de estos cristales Tengo de los niveles Más abajo No sé todavía Para qué El crafting Este Para qué Sirve Pero bueno Ya lo voy a investigar Tío Todavía soy medio noob Y como les dije Me faltaba El místico Y el oculto Comentame vos Cómo se consigue el oculto También farmeando Acá vamos a ver Si De esta isla No tengo A ver No tengo el místico Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a A cambiar La autoventa Y voy a poner Que me venda todo El legendario No me interesa Solo me interesa El místico Para verlo Porque en realidad Ahí puse todo Como pueden ver El místico Yo ahora los conseguí A los místicos De Cuidado Me voy volando Venga tío A estos místicos El daño 190 Nivel 11 Del primero Y del segundo Y del primero En nivel 3 Y el daño 78 Ya no lo voy a usar Pero los quiero tener En mi inventario A los místicos Porque corresponde Y acá nos ponemos A farmear Y todo lo que no sea Místico Se vende Bien Los comunes Se venden Bien Los comunes Se venden Entonces No queda En nuestro inventario Y Ahí tenemos un épico Y Y recuperamos Algo de gem Para poder ¿Cómo se llama? Para poder Tratar de conseguir Nuestro místico Y farmear De Tener más plata Para farmear Bien Así lo podríamos dejar Con la cantidad de plata Que hago En el nivel Que estoy ahora Podría estar farmeando Horas acá Y más con la autoventa Bien Que me vende Todo lo que no necesito Que esos comunes Para mejorar El nivel De los que tengo ahora No me sirven No le aumenta nada Ahí me salió Un legendario Ese legendario Cuando estuve en este Era un bombazo Que le pone tipo El efecto Es tipo Lo envuelve En un Muy bueno Este legendario Y hasta que me salga El místico Voy a estar Farmeando 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 Bien En el video No hay mal Así que Que me gustaría Que me digas Vosé Vamos Otro raro Que no me hiciste Otro raro Miren Miren mi equipo Ey La están pasando bien Mirá la facha Que tiene mi equipo Yo no sé Si será el más poderoso Pero miren la facha Mira que El re intelectual Barrita Todo prolijito Estos se peinaron Muy bien Los ojitos claros Las cejitas Así Jojada A ver Y contame Cuál es tu team Preferido Si te gusta este juego Y si querés Que hagamos directo Yo la verdad Mañana vamos a hacer Seguramente FNF No sé si va a ser Torneo Pero por ahí Algunos road sorteamos Pero si te gusta Este juego Emiliano Vosé Me parece que le gusta Si le gusta este juego Dejarme Un comentario Cuál es su team Y decir Tuerto Hijo de una luna llena Hacé directo De este juego Que es un bombazo La verdad Yo estoy Re viciado Con este juego Quiero ver Si puedo avanzar Estos días Y llegar a la última isla Y estar al día Para el próximo update Que va a ser el 8 Estar en el nuevo mapa Y hacer en directo El nuevo mapa Y los nuevos Y los nuevos Integrantes Del team De yo soy Eman Quiero que me amen Así que amiguitos Esto ha sido todo Por hoy Mañana salimos en directo Así que dale like Comenta Compartí Que eso me ayuda mucho Y nos vemos En el próximo video Like Like Tengo miedo ¿Qué te estás haciendo el vivo? Vení Toma Toma Vamos Yo te ayudo chaval Vamos a darle una paliza ¡Esa! Lo hicimos pedazo del toque Tío Venga Dale Dale Mi tío es re poderoso En este nivel Perdón Te lo hice pedazo del toque Vení Vení Te haces el vivo con mi amigo Él es mi amigo No lo vas a tocar más Miren el team Le damos un poquito más de fuerza Toma Toma Y al boss En el nivel 3 En este lo hacemos pedazo No tengo el místico Ya lo voy a tener No te olvides No te olvides Eman Mástalo otra vez A ver No No llegamos Ni llegan a sacar el poder Miren Tocatocat Venga Y así lo tenemos Contra Che Like Like Tío ¿Qué hace de mal? No sé Quería grabar esta partecita ¿Qué hace de mal?